Es momento de mirar pa' dentro del corazón, del interior Y sentir como estaba calmado, ese león de la pasión Observar como estaba la vida, llena de paz y tranquilidad Sin saber que existía tal cosa, tan especial, preciosidad No creí que alguien fuera a cambiarme la realidad La mentalidad, mi rutina ya es más saludable Dejé de fumar, voy a caminar Controlando hasta mis pensamientos de toxicidad Y celos de más, todo por esa hermosa criatura Que vino a causar un amor Revolución en el corazón Tú provocaste con esa mirada Revolución en el interior Y sacudiste todita mi alma Revolución en el corazón Tú me quitaste mis malas manías Revolución en el interior Y hasta se ve más bonita la vida Revolución en el corazón Revolución en el corazón Tú provocaste con esa mirada Revolución en el interior Y sacudiste todita mi alma Revolución en el corazón Tú me quitaste mis malas manías Revolución en el corazón 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 Y hasta se ve más bonita la vida Revolución en el corazón